En Mori TV, la cumbre, aquí te mostramos lo mejor de nuestra sociedad. En la cumbre, te presentamos lo mejor de nuestros paisajes. La cumbre, estamos orgullosos con lo mejor de nuestra región. La cumbre, somos el fruto de nuestro trabajo. La cumbre, solo aquí, en Mori TV, tu canal. Iniciamos un nuevo programa de diálogo, la cumbre, televisión. Este programa que ya tiene ustedes el conocimiento, que se emite por Mori TV, por TV Norte, por Acotebel, y posteriormente se sube a YouTube para que muchos amigos, muchos paisanos, muchos familiares de los pobladores de estos pueblos de Moniquirá, de la provincia de Ricaurte, de la provincia de Vélez, puedan tener un recordatorio de aquellas vidas que se han tenido en estos pueblos históricamente. En estos programas también nos hemos dedicado a adelantar una serie de entrevistas indistintas. Ya vamos con el programa 117, transmitido por estos canales. A veces se ha dicho que hay personas ilustres con las cuales hay que abordarlas, destacarlas, resaltarlas. Pero yo me hago alguna pregunta y alguna reflexión. Bueno, ¿quiénes son las personas ilustres? Sí, que necesariamente, respetando el criterio, el concepto de muchos, pues que tienen recursos económicos, que tienen abolengo familiar, que tienen títulos, que tienen especializaciones, que se han destacado en algún arte, en algún oficio, y a ellos se les puede dar ese nombre de personas ilustres. Pero se deja por fuera a muchos y tantos que también le han prestado servicios a la comunidad, que le han hecho grandes aportes desde su experticia, desde su saber, desde su conocimiento. Por eso nosotros no solamente entrevistamos a quienes denominan personas ilustres, sino a las personas. Personas son todas aquellas que, por diversas razones, han hecho presencia en esta sociedad. Y una de esas personas, aquí de Moniquirá, que hemos invitado a participar en Diálogo de la Cumbre, es Alcibiades Rodríguez Pardo, muy conocido en todo el pueblo, con el nombre del Zarco. El Zarco, ustedes ya lo van a observar por qué le dicen el Zarco, precisamente, ¿no? Y es una persona que en sus años de vida ha permanecido bien en esta tierra, ¿no? Adelantando diversas actividades agrícolas, económicas, sociales, se ha vinculado con la vida cultural, con las ferias y fiestas. Es decir, un hombre que nunca ha negado su origen de su tierra moniquireña, a quien le damos un saludo de bienvenida al programa de Diálogo de la Cumbre, Televisión. Gracias, Juvenal, por esta entrevista a usted y a Telev, y en el canal de Telev, y a usted, Juvenal, que maneja este programa, La Cumbre. Afortunadamente, mis raíces toda la vida han sido moniquireñas. Y mi familia, nacida totalmente en el municipio de Moniquirá. Ah, bueno. Le voy a tratar como amigo, como Zarco. ¿Le parece bien? Correcto, Juvenal. Si usted ya sabe que nos criamos por la misma variante en esa vez, compartimos con sus hermanos, toda su familia, y por eso le agradezco esta entrevista. Bueno, cómo no. Bueno, Zarco, nos quiere contar quiénes fueron sus padres y la conformación de su familia. Primero que todo, mi papá abuelo se llamaba El Cigar Rodríguez, y Carmen de Rodríguez vivían en una finquita llamada Santa Rita, que estaba ubicada hacia la salida de Tunga, a la salida de Tunga, como por ahí unos 3.000 metros. Sí, hay un condominio ahora ahí, ¿no? Sí, hay un condominio ahí, sí. Ahí mi padre, abuelo, ahí se criaron con mis padres, que se llamó Carlos Rodríguez, que fue mi padre. Y mi padre casó con mi madre, que se llamó Aura Rosa Pardo de Rodríguez. Ella era de una familia de Puente Nacional, pero ellos vivían en el Alto del Granadillo, donde se llama un sitio que mi abuelo, por parte de mi madre, se llamaba Alirio Pardo. Y ellos tenían, a la salida de, a donde mencioné el sitio para subir al Alto del Granadillo, se llamaba un sitio La Redonda, y allá tenían un ranchito, en esas veces el ranchito era de paja, de puntero. Y de ahí ya se trasladaron, porque mi padre ha comprado también por acá en el novillero, donde tenemos el trapiche y la finca, donde nos criamos, donde está el trapiche. Entonces ahí, él fundó un trapiche, y mi abuelo compró aquí abajo, por acá, cerquita, donde hay un sitio, que por ahí pasaba el camino real, había un piqueteadero que era de una tía mía, que se llamaba Matilde Pardo. Y entonces ellos tenían ahí un almorzadero, porque antiguamente eran caminos de herradura, hoy en día ya tenemos carreteables. Y por ahí subía mucha gente de Santana, Puente Nacional, y había nestadero, entonces esa gente ahí se quedaba, y mi padre tenía esa finca pegada ahí, donde ese piqueteadero se llamaba Cuatro Vientos. Y ahí mi padre tenía un potrero, y entonces ahí había un descansadero para la gente que venía de San José de Padre, de Santana, y ahí tomaban su chichita, su comida, y ahí se quedaban, se hospedaban. Y al otro día madrugaban a hacer ese recorrido. Después de eso, mi padre, vivimos en el trapiche Santa Bárbara. ¿De vereda? De un novillero. Ahí fuimos nueve hijos. El primero, Albenio Rodríguez. Y el segundo, José del Carmen, que fue sobrenombre Chepe. Y el tercero, Gustavo Rodríguez Pardo. El exalcalde de Moniquirá. Y el cuarto, el cuarto, era Carmen Cecilia Rodríguez. En seguida, Alcibiade Rodríguez, entre el que les habla, o el sarco. En seguida, Carlos Rodríguez, que todavía existe. Mi hermano, enseguida mío. En seguida, Las Gemelas, que fue Mariela, Sofía. Y en seguida, Las Gemelas, que el profesor que estaba entrevistándome, estudió con Juan de Jesús, o Chucho, que le decíamos. Chucho. Sí, edito clases, creo que en varias universidades en Bogotá. Usted lo enseñó muy bien. Y él falleció. Después de, mi hermano mayor también falleció. Había. Bien. No, esa es la historia de vida, digamos, la conformación. El núcleo familiar de don Carlos Rodríguez y doña Auna. Aura Rosa. Aura Rosa. O sea, viuda de Rodríguez. De Rodríguez. Sí. Y todo este grupo extensa. Eran familias un tanto extensas, ¿no? Hoy ya no tenemos esas familias nucleares. Bueno. Y, bueno, no quisiéramos comenzar con esta historia un poco triste, pero se supo, ¿no es cierto?, y ocurrió que Albenio el Mayor, que también era una persona muy dinámica, ¿no es cierto?, lamentablemente falleció en un hecho que la población lo conoció y que el zarco nos lo quiere comentar. Sí, bueno, un Viernes Santo, de hace muchos años, no recuerdo la fecha, pero creo que hace 38 años o más, había una tiendita que era de una señora Anita, Ana Elvia. Ella era familiar de casada con un señor Pedro Julio Pinilla. Perdón. Esa tiendita está hoy, precisamente, esa tiendita era en la esquina del semáforo llegando de Barbosa a Moniquirá, ahí donde hay unos talleres en el momento de ornamentación. Correcto, correcto, Gerán. Ahí era una casa grandísima, esas veces eran casas de adobe, tejas de adobe, y ahí llegaban dos padres y uno joven a descansar, no sino a las mulas, se descargaban ahí porque mi papá fue arriero, arriero, él le hizo su platica arriando mulas y alquilando mulas. Y ahí llegaba con sus mulas y más gente de por acá, de San José de Padre, tenía sus amigos, y ahí las mulitas le daban hospedaje a las mulas, y ella tenía una tienda, vendía sus titicos, sus cervezas, cositas ahí, y ahí era, pagaban un centavo o un medio centavo por el estadero de las mulas y ellos se tomaban su licor o su lo que hicieran, y ahí hasta la hora que ellos le daban, cargaban nuevamente, se venían para la vereda cada uno, para su municipio, en ese entonces por los caminos reales, los de herradura. Y ellos entraban en varios sitios, había un puente por ahí, que es el que Suárez ya miró unas fotografías, que era el puente llegando a Churumbelas por la avenida Jaime Castro, ahí ese puente era colgante, que en el cual existe una fotografía, que ya Suárez lo tomó, ese puente era muy bonito, un puente que mucho uno extraña, puente colgante en madera, que ahí lo van a observar en esas fotografías, y de ahí pasaba una vida, un sitio de una casa grande también, que era una señora María Zúnica, ahí vendían chicha, ahí enseguida un sitio del placer, enseguida ya se desplazaban a llegar aquí, a la finca de mi padre, y ahí descargaban las mulas, los que iban para San José o Santana, y ahí dormían y al otro día se iban. Bueno, y en el caso de Albenio, que en esa tienda de la esquina de la familia Pinilla, también se reunían a compartir alguna cerveza, un tinto exquisito que vendían ahí, y qué pasó en una Semana Santa. Pues en esa Semana Santa, nosotros éramos, somos muy católicos, mi padre también y todos nosotros, en esa tiendita, entonces mi hermano salió a tomar un Viernes Santo, y se encontró con unos amigos, uno de ellos, que todavía existe, que se llama Tomás Rodríguez, y ahí se pusieron a tomar, y como hasta las cuatro de la tarde de ese Viernes Santo, nosotros estábamos frente a la casa, que quedaba muy cerca ahí, entonces un señor Esteban Hurtado, nos invitaba a la cena, y nosotros estábamos con mi papi ahí, cenando, mi mami, todos los hermanos, los que habíamos, la mayoría, todavía estudiábamos, eran jóvenes, y de un momento a otro mi hermano salió, y tuvo un disgusto con un agente de la policía, y el agente, yo no sé qué, ni hubo bolsejeo, ni nada, frente a donde nosotros estábamos almorzando, sacó el arma, un revólver 38, y ahí disparó, y desafortunadamente, el tiro fue mortal, y falleció Albeni Rodríguez. ¿Hubo alguna investigación posterior? No, una investigación no, pues como mi padre quería, el pueblo lo quería, hizo una manifestación, después de eso la gente toda se unió, eso fue un revolcón, la alcaldía, mucha gente, todo el mundo para la alcaldía, porque la policía estaba en la alcaldía, cuartelada, mandaron refuerzos de la PM de Tunja, nos llevaron a Tunja a eso, pero justicia no hubo sobre eso. Bueno, estas son partes de la historia que queremos compartirle a los jóvenes, a los niños, a las actuales generaciones, para que no se pierda la memoria. Vamos a hacer una primera pausa en Diálogo de la Cumbre Televisión, no se retiren y ya continuamos. Continuamos en Diálogo de la Cumbre Televisión, en este diálogo muy rico, muy sabroso, aquí en la finca de don Alcibía de Rodríguez Pardo, más conocido como el Zarco, muy popular en Moniquirá, ya lo van viendo ustedes. ¿Por qué? Bueno, Zarco ha sido una persona supremamente inquieta, no tanto como niño que dio briega a los padres, escapándose por allí, pero al río, a cosas muy placenteras aquí en las veredas. Pero además entonces él se fue haciendo una idea para defender la cultura de nuestro pueblo y se inventó una serie de actividades de tipo cultural. Una de ellas, precisamente, es la conocida como el concurso de arriería que continúa realizándose en las ferias y fiestas de Moniquirá. Pero el Zarco nos va a contar precisamente el origen, la historia y cómo se realizaba hace cerca de unos 35, 38 años atrás, Zarco. Bueno, antiguamente, yo fui uno de los iniciadores de ese concurso, yo era muy joven, me encontré con un señor Alirio Pinzón y un señor que trabajaba, que era de la Federación de Cafeteros, el doctor Quevedo, que tenía una finca por ahí, por el lado de la cumbre. Entonces, dimos la iniciativa, porque como digo, mi padre fue arriero y yo fui alzador de caña y capurar, que ni se me llamaban a capurar para trancar una carga o para lo que fuera. Entonces, me dije, hagamos esto, hagamos ese concurso de Moniquirá del concurso de arriería. Ellos dijeron, dijo Alirio y dijo, listos. Y entonces lo iniciamos, en ese año que se inició el concurso de arriería. Se hizo con varias presentaciones, con caña de azúcar, lo hicimos con panela, lo hicimos con cogollo, carga de cogollo, que era la semilla de caña, y con abono después, con mucha arena, con varios eventos. Pero en esa vez también había, participaban, porque fue a que Moniquirá presentamos, y entonces nosotros invitábamos la gente de Hueusa, San José de Pare, Toguí, Puente Nacional, y venían a participar varios arrieros, porque en total hubieron en varias fiestas, más o menos 270, pero venían de otros municipios. La premiación, porque como uno lo conoce, no conocían las empresas, y los almacenes que existían en esa vez, apoyaban un premio. Entonces, con eso le damos a los arrieros. Perdón, ¿cómo se realizaba el concurso en las calles, en los parques de Moniquirá? En los parques de Moniquirá, siempre se había, se hizo, primero se hizo en el parque, en el parque que utiliza, el parque de este lado. Santander. Santander. Ahí lo hicimos. Hubo varios concursos. Después, como había Plaza de Toros, que era frente al matadero, una plaza de toros cubierta, entonces yo le, con los organizadores, que era el Iro Pinzón, los dos nombrados, y mi persona, le llamamos en el coliseo, allá en el parque, en el parque de, donde está la barrera, porque no había el público, el público, venía mucho público, todos los municipios, entonces allá lo hicimos con panela, que el arriero trajera, o traíamos la carga de panela, pero en hoja de caña, pero tenía que desempacarla, y cada arriero traía su empacador de panela, tenían que la panela descubrirla, y ellos tenían que traer la hoja de caña, y el que fuera empacando, el primer bulto del empacador, iba el bulto encima de la mula, y ese iba compitiendo. ¿Cómo era el recorrido? Cuéntame un recorrido interesante, que hacían, con todos los cargueros, con los arrieros. Ese recorrido, se hizo varias veces, por el puente colgante, de donde Primitivo, de la calle de donde Primitivo, que hay unos piqueteaderos, salíamos frente a la Aurora, a la Ye, que sale para Bogotá, y Barbosa, cogíamos frente a la piscina, hay un camino, que es el Gaque, subían por esa loma, y arriba había premios, a la subida, ya coronando allá, era premio de montaña, entonces ahí se les daba, un premio especial, descansaban, y bajaban por, por el otro lado, que era un camino real, a llegar al mismo camino, al puente Jaime, o a la avenida Jaime Castro, que antiguamente era, era, no se llamaba Jaime Castro, no sé el nombre, después de eso, fue que le pusieron a Jaime Castro. Ahora, ese era un recorrido, caminando con las mulas, no corriendo, con los caballos, no, era un recorrido, porque, era el recorrido, por ejemplo, el recorrido era pesado, era muy pesado, y inclusive, varias veces tocó pasar, en el puente primitivo, por el río, por el río, entonces el arriero, llegaba el que iba pasando, si la mula, era mansita, entonces, llegaba, antes de llegar al río, que entraba la mula, llegaba y se subía, en medio de la carga, pegaba el brinco, o en ancas del animal, y pasaba al otro lado, y al otro lado se bajaba, y cogíamos nuevamente la trocha, para la, frente a la piscina, para lo actual que dije, donde había el premio montaña. Ahora, ¿las mujeres también participaban, en este concurso de arriería? Sí, yo lo hice, las mujeres también, hicimos, pero no era el mismo recorrido, las mujeres, varias veces lo hice, con la palma, o el macollo, que llamamos de la caña, y participaban, 30, 40 mujeres, se regaba esa palma, en el parque Santander, eso daba un cabildo verde, hermosísimo daba, y ahí ellos, tenían como en el campo, los arrieros, los que manejan una, nosotros que manejamos una yunta de mulas, y ya hay varios, así fuera la mamá, o el papá, o la esposa, entonces, un corralito, y la palma, tenían que ir a recogerla, al corte, era, la rieron la recogida, pero ellos, la dejaban ahí, y, a llegar, ellos tenían que picarla, y tenían que también, las mujeres, hay veces, cuando ellos tenían tiempo, de ir a recoger al corte, el macollo, entonces, tenían que ir a recoger la palma, hacer la carga, y enseguida, que estaba hecha la carga, cargaban en sus jaices, de palo, y se daba un recorrido más corto, que era por la loma de la leche, pasar por, por frente a la alcaldía, por la iglesia, y coger la calle, Naranjal, y llegar al sitio, de donde, antes mencionaba, de la partida del parque, que estamos nombrando. Bueno, había música, había coplas, había música campesina. Sí, había música campesina, había, hay cual se llamaba, su copla, una, una, dos coplas, su retajila, y su piquete, con su canasto, que tenían que, era un canasto, un canasto, se utilizaba mucho, y un, una vacía, que llamamos, el calabazo, que era, calabazo, un pote, como el que está, aquí atrás, colgado, entonces, eso era, hermoso, hoy en día, han cambiado, ese sistema, entonces ya, no sé, porque, varía gente, ya ha perdido, el hábito, de venir a mirar, hay que meterle, diferente, yo he hablado, con ellos, diferente modalidad, de carga, para que la gente, no siga, mirando, el mismo espectáculo, de todos los años. Sí, ahora, pero, aquí tenemos que, destacarlo, en, por este programa, los fundadores, los creadores, de este concurso, que se llamó así, el concurso, de arriería, porque es un evento, de carácter cultural, bastante, ancestral, en reconocimiento, a los hombres y mujeres, que siguen, laborando en el campo, que aquí, por los trapiches, no es cierto, trayendo la caña, para la molienda, o los que llevan, sus productos, también, al pueblo, el día miércoles, el día de mercado, ese es el reconocimiento, al sector campesino, ¿no, Zarco? Sí, correcto, correcto, general, y no hay que dejar, acabar las historias, porque las historias, las vivieron nuestros, los antepasados, si hay niños, que no, no, pues, cuando vienen a mirar, las familias, que vienen de otras partes, inclusive, aquí, otras partes, han venido, y han copiado eso, para otros municipios, y entonces, los niños, los niños, que van a ver, ese espectáculo tan bonito, de los arrieros, de todo lo que hacen, el aperado, el almudo, la digereza de cargar una carga, entonces, eso es emocionante, para que un niño, lo que sea la cultura en el campo, porque todo el mundo, aspiramos a un pedacito de tierra, y si no le enseñamos a ellos, lo que nos dejaron nuestros padres, entonces, se borra esa cultura. Estamos en Diálogo de la Cumbre de Televisión, y destacando, a una persona, creadora, del concurso de arriería, Hermoniquirá, que consideramos nosotros, es algo que debe continuar, que se debe apoyar, y seguirlo realizando, por las ferias y fiestas, del fin de año, Hermoniquirá. Vamos a hacer una segunda pausa, en Diálogo de la Cumbre de Televisión, y ya continuamos. Diálogo de la Cumbre de Televisión, en esta entrevista, que estamos realizando, con don, el señor Zarco, muy conocido, en Moniquirá, y nos hemos trasladado, en este momento, aquí, a un trapiche, en la finca, Santa Bárbara, de la vereda, del novillero. Acá, en este lugar, nació, toda la familia, Rodríguez, pardo, como efectivamente, nos lo recuerda, el hombre Zarco. Sí, afortunadamente, general, aquí fue la casa paterna, nacimos todos, los que ya nombré, antiguamente, todos mis hermanos, mi papi, fundó acá, un trapiche, que era de miel, se llama, el trapiche, Santa Bárbara, ahorita, es actualizado, en Panela, se labora Panela, pero antiguamente, era únicamente miel. Esa miel, la sacaban, en los conocidos, surrones, y para dónde iba esa miel. Esa miel, se echaba en pozuelos, de madera, era pozuelos de madera, y, y esos pozuelos de madera, enfriaban más rápido, entonces, al enfriar la miel, se, mi padre negociaba, para, muchos municipios, de Boyacá, por ejemplo, ir a, Arcabuco, ir a Villa de Leiva, ir a Sogamoso, ir a Zipaquirá, y a, a otro municipio, a Villa de Leiva, a varios municipios, donde iba. Usted lo va contando, tan fácilmente, pero en esas épocas, no era que lo llevaban, en camiones, ¿cómo se iban ellos? Precisamente, ahí es donde, en esa vez, se, la miel, iba en un, empacada, en surrones, unos surrones, que eso era, en cuero, esos surrones, hacía cada surrón, cada surrón pesaba, ocho arrobas, y, ellos, cargaban acá, a las dos de la mañana, iban, andaban, ciertos kilómetros, por trocha, caminos reales, por trocha, iban varios arrieros, compartían, entre varios, porque eso, iban varios arrieros, y compartían, por el camino, y tenían estacionamientos, tenían casas, donde ellos llegaban, había un hospedaje para ellos, hospedaje para las mulas, era sufriendo, pero también era divertido, era muy divertido, llegaban a un paraero, ahí tenían, desaperaban sus mulas, había alimentación para ellos, había alimentación para los animalitos, llevaban su tiple, su guitarra, su bandola, esas tocaban ahí, su música, y, esa noche, se hospedaban ahí, al otro, a la madrugada, a las dos de la mañana, principaban, a aperar sus mulas, con, en esa vez no había, sino lámparas de, no había todavía, lámparas de gasolina, eran lámparas de petróleo, y entonces, candilejas, que antiguamente llamábamos, y prendí, y una linterna, que era así existido, que se llamaba Rayová, esa linterna era Rayová, ellos, todos ellos cargaban sus linteras, con pilas, unas pilas, de, las pilas que han existido, antiguamente, para las linternas, y ahí, empezaban la marcha, también varios kilómetros, hasta llegar a otro paladero, y hasta que llegaban, a los pueblos, a repartir, a la miel, y ahí cambiaban, a trueque, por papa, o puede haber, bueno, y seguían su marcha, hasta donde, ellos, desocuparan, los dos tercios, o cuatro, o cinco, que llevaran, por albereas, y en los sitios, que ellos tenían, y se regresaban, pues al cabo de, cinco, seis, ocho días, nuevamente a Moniquirán, si, más o menos, se regresaban, por allá, a los quince, quince o veinte días, según el, según la, a ir, en ese recorrido. Bueno, muy interesante, esta historia, digamos, de los primeros trapiches, porque esos trapiches, eran con masas de piedra. Ah, si, mi padre tuvo, uno de los primeros, en Santa Rita, eso eran, tres masas de piedra, una balanza, por arriba, y, y eran con dos yuntas, dos animales, jalando esa balanza, y, ese trapiche, tocaba pasarlo, por esas piedras, pasaban, y, había un recibidor, él, metían de a dos cañitas, y los animales, iban dando vuelta, vuelta, al contorno, y un señor, los iba arriando, arriando, para que, más rápido andaran, y ahí, iban, espichando la caña, y el guarapo, salía, en esa vez, no había, todavía, posuelos, ni nada, había, tocaba, el recibidor, que hay, donde, donde, de que salía el trapiche, era una piedra, labrada, esa piedra, ahí, caía el guarapo, que todavía, existe aquí, en este trapiche, bueno, y, cuantos trapiches, usted se acuerda, de esas épocas, existían en el moniquirá, más o menos, el moniquirá, en esa vez, cuando eso, no había, sino por ahí, dos, o tres trapiches, de esos, funcionando, de piedra, de piedra, de piedra, y trapiches, en general, no, no, todavía, no existían, no existían, ya del Chatanoga, llegó después, con la familia, de don Julián Sánchez, Castillo, bueno, eso, hace parte, precisamente, de la historia, ahora, queríamos, también, comentarle, a la opinión, de Diálogo, la Cumbre Televisión, que, don Alcibiades, Rodríguez Pardo, don Zarco, también, ha sido, muy creativo, supremamente, curioso, usted, realizó, otra serie, de concursos, muy típicos, que, quiero, que se lo cuente, la opinión, bueno, Benal, si, yo, he sido, muy inquieto, como dice, no solo, en Moniquirá, sino, en varios pueblos, del diarrería, en varios pueblos, me llevaron, inclusive, Villeta, es uno de ellos, y por aquí, en toda Boyacalla, en nuestros departamentos, y entonces, acá, en Moniquirá, hice, una carrera, un 5 y 6, que, también, era con caballos, una calle, la variante, que, que, ahí, era, hasta la esquina, donde estaba, donde estábamos, donde la ñoana Anita, o Ana Elvia, pues, la salida Barbosa, pero, por la parte, donde estaba, ahorita, un semáforo, ahí, y empezamos, frente al restaurante, La Negra, y entonces, la gente venía a participar, en caballos, como el 5 y 6, el que pasara, primero la meta, pero los caballos, eran en pelo, y, ahora, Alcibiades, para contarle, a los niños jóvenes, ¿no? El 5 y 6, fue un concurso, hípico, concurso de carreras, de caballos, principalmente, en Bogotá, también en Villa de Leyva, hubo un, un, hipódromo, ¿no? Y entonces, Alcibiades, hace, como una réplica de eso, a la usanza moniquireña. Ah, sí, yo hice ese concurso, varias veces, aquí por las calles, de Moniquirá, en Alferias, era, por eso le digo, el restaurante La Negra, y, había un premio, en esa vez no había tinta para pintar, tocaba pintarla, en la mitad del, del recorrido de la calle, la variante, en toda la mitad, hacíamos una línea con cal, que la cal existe. ¿Cuántos, eh, caballistas, participaban? En esa vez, participaban 50, 60, que venían de otros municipios, como Togüí, San José de Pare, Barbosa, Puente Nacional, de varios municipios. Y mucha gente, en la, al lado de la, de la calle. Así es, observando. Eso era emocionante, porque no, no lo, no, no veían, no, no, nunca habían visto eso, entonces, eso era emocionante, y todo el mundo aplaudía, todo el mundo que, y apostaba, inclusive por ahí apostaban, cuál caballo llegaba primero, cuál jinete, así, así, eso se hacía. Algo que no sabíamos en la, historia de las fiestas y ferias de, de Moniquirá. Bueno, y algo supremamente, típico, y de gran, eh, creatividad, las ambulancias campesinas. Ah, sí, la ambulancia campesina era un guando, que el cual, como en esas veces eran trochas, era un guando, había dos clases de guando, había uno que era hecho, o sea, se hacía en guaudas, o en guaudas, o en, o en palos, que no pesaban mucho, y entonces se colocaba una mochila, larguita, que ahí cabía una persona acostada, se le colocaba una estera de papelón, y por encima llevaba una toalla, una sábana blanca, y se le colocaban unos arquitos, para que no se asoleara la persona, la que iba en la ambulancia. O sea, el enfermo, que estaba en la vereda, que sufrió algún impase, algún accidente, la, la comunidad, todos los vecinos armaban su guando, y se convirtió en la ambulancia campesina. Eso se llamaba la ambulancia campesina, porque no entraba, no entraba todavía, ni carros a las veredas, eran caminos reales, y entonces se hacía eso, e íbamos una comitiva, de, que por el camino, por caminos de desecho, para llegar al hospital, más al pueblo, donde era el hospital, por desechos, y entonces íbamos 8, 10, 15 personas, y en, en los pasadísos, que habían 3, 4 cuerdas, se acababa pasar, 4 adelante, recibir a, a la persona que iba, y pasar el, el, el guando, y enseguida así, ya seguíamos, ya, el guando lo cargaban 4 personas. Hasta llegar al hospital, o sea, como un acto, digamos, de solidaridad, ¿no?, de colaboración, con las familias, campesinas, para llegar, al hospital, de Moniquirá. Sí, correcto, porque, en esa vez no había, y una persona, hay veces, que un accidente, se cortaba, otras, otros, otros accidentes, que la mujer, sufría mucho, por ejemplo, un, un parto, un parto, entonces el parto, no estaba la abuelita, que, que había la persona, que llamaba a la abuela, que era la que, le hacía, a, abuela o partera, o partera, exacto, abuela o partera, entonces ella, las que hacían, esa operación, y en la abuela, entonces tocaba, acudir al hospital, y, y tocaba, eran guandos. Otra ambulancia, o el guando, que llamamos, utilizaban los tauretes, de madera y de cuero. Así, se utilizaba también, si la persona, se podía sentar, entonces utilizábamos, el tabrete, con los mismos, con los mismos, dos palos, y las mismas, cuatro personas, para que la, y la misma, por encima, su sábana blanca, para que ellos, no se asolearan, o si había lluvia, tocaba decir, porque, eso no había plástico, tocaba ver a, todo el mundo, cargábamos una ruana, una ruana, y, y, entonces tocaba proteger, la persona, con esa sábana, o, o la ruana, o la ruana, que siempre ha existido. la, la solidaridad, precisamente, con las personas, que sufrían algún accidente, por alguna enfermedad, que había que transportarlas, con urgencia, al hospital de Moniquirá. Bueno, y como, pasando a otra cosa, más alegre también, el concurso, del hacha, que, que realizó en algunas, oportunidades, allí, en el parque Santander, de Moniquirá. Ah, sí, yo hice, ese otro evento, o sea que, yo le, como soy curioso, entonces, varios amigos, de Moniquirá, como las estufas, y todo el, la madera era, no había el motosierra, ni nada, el hacha existió para siempre, y, y entonces, ese palo grueso, tocaba, tocaba rajarlo, tocaba rajarlo con un hacha, y entonces, ahí, hice ese concurso, llevando varias, bolillas de eso, de, de una leña, y entonces, varios se presentaron, y, y ese fue un evento, muy bonito, porque, todo el mundo tenía que sacarle cuatro, cinco estillas, a esa bolilla, pero, tenía que quedar más o menos, en buena, en buena presencia, para, seguir, para, que ganara ese evento, y hubieron muchos participantes. Ahora, eh, Zarco, eso, quiero comentarle, que, viendo ahora, por estas televisiones modernas, parece que le copiaron a usted, ese concurso del hacha, porque uno los ve, en el Canadá, no, en Alemania, son concursos, muy, llamativos, que atraen, eh, cantidad de, de turistas, no, como en algún momento, volverlo a rescatar, pues, llevando algunas maderas, que no tumben, los árboles, del campo, no. No, sí, hay, todavía, por ejemplo, un palo, que ya, eh, cumplió su vida, entonces, uno lo puede cortar, y llevar eso, para que, haga esa demostración, y todavía, hay mucha gente, que, por acá, en, en todos los municipios, yo creo, que por aquí, Boyacá, y Cundinamarca, todavía, la gente, le toca utilizar el hacha, para dejar un palo de leña, donde hay leña. Perfecto, bueno, este es el programa, diálogo, la cumbre, televisión, eh, vamos a hacer, una, nueva pausa, y ya, regresamos. Llegamos al último fragmento de diálogo, la cumbre, televisión, en este conversatorio, en este, eh, diálogo, que hemos sostenido, con, Alcibiades, Rodríguez, Pardo, como ya lo hemos señalado, muy amigablemente, conocido como, el zarco, en todos los pobladores, pobladores urbanos, y campesinos, y dentro de toda su historia de vida, hay algo que, queremos que se lo cuente la opinión, hay saberes ancestrales, que se aprenden, de generación, en generación, de nuestros abuelos, de nuestros padres, ¿no?, que tantas enseñanzas, nos han dejado, y, también, por el talento de las personas, por el conocimiento, por su investigación, por sus creencias, pues, también llegan a ser, eh, intervenciones, en favor, de la misma sociedad, y eso es lo que, queremos preguntarle a Zarco, acerca, de unas intervenciones, que usted hace, ante invitaciones, que le hacen, campesinos, porque el ganado, se enfermó, porque una persona, también tiene, el herpes, porque el niño pequeño, eh, le dio una, diarrea, incurable, eh, y cosas, como esas, que, domina muy bien Zarco, y las atiende, y, la solución a Zarco. Sí, bueno, afortunadamente, mi abuelo, tenía esa creencia, y él hacía, esos aportes, que usted me está diciendo, entonces, ahí, por ejemplo, en el, en los seres humanos, entonces, por ejemplo, yo, hago unas oraciones, de los niños, cuando tienen, por ejemplo, una enfermedad, que se llama el sure, el cuajo, eh, por ejemplo, las personas adultas, que le da, el herpes, que llaman los médicos, o culebrilla, entonces, yo hago, las personas me llaman, hago un rezo, formulo unas, unas plantas, y, a los, ocho, o tres días, están totalmente sanos, en los niños también, hago eso, no los sobo, sino apenas los rezo, y le digo, y, ese cuajo desaparece, en el sure, también, a los niños, también desaparece, entonces, por eso, la gente, los viernes, y los martes, tengo esa emoción, y entonces, cuando hay un niño enfermo, o una persona, que tenga esas enfermedades, que ya nombré, pues, acuden, a mi persona, y yo voy a la finca, o vienen al pueblo, o llegan allí a la casa, y ahí hacemos, eso, eso, que, el rezo, y, y los atiendo, y, y ellos quedan sanos. ¿Cómo es el sure y el cuajo? Para que la opinión sepa, los más jóvenes, los más niños. El sure, es, eso, que el niño, le da una fiebre, y le aparecen, unas peladuras, en la leguita, y el niño, dura con una fiebre, y no puede pasar, no puede comer, el cuajo, es una enfermedad, al niño, que le da también, en el estógamo, y es una soltura, permanente, 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 y entonces, por ejemplo, los médicos, ahí no, hemos dicho, droga, y no, 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 no hay curación. El herpes en las personas, que es la culebrilla, pues, si ellos dan unas pastas, y todo, pero, la, la creyencia, si eso, toca rezalo, y a la vista está, que inclusive, hasta los, hasta médicos, y hasta muchos militares, con mucho orgullo lo digo, que han venido, acudido a, a mi finca, o yo voy a la casa de ellos, y de ese culebrilla, se sanan a los tres días. Bueno, ahora, con los animales, ¿qué tratamientos, le presenta, digamos, a los animales, para curarlos, para sanarlos? Bueno, a los animales, también les da el suri al ganado, a las mulas, y, y también, hago esos, esos rezos, y entonces, el animal, por ejemplo, el horniguillo, el sure, cualquier cosa, que un animal, le dé esas cimentas, yo hago mis oraciones, y, y a los dos días, ya está el animal, divinamente sano. Bueno, don, Alcibiades, pues, le queremos agradecer, por esta participación, en diálogos, la cumbre televisión, yo creo que, ha presentado, una serie de, no solamente, curiosidades, en el plano, de la realización, de las ferias, y fiestas, que, sería bueno, recuperarlas, ¿no? también, en el concurso, de arriería, y en, el desarrollo, precisamente, aquí, de las moliendas, ¿no? de lo que la familia, nos delegó, nos legó, ¿no es cierto?, en su historia, de los arrieros, que llevaban, la miel, de caña, a los municipios, del, del reino, que se llamaba acá, de Tunja, de Sogamoso, de Duitama, hacían sus, sus canjes, sus intercambios, sus, sus trueques, para traer las mercancías, acá, a Monijirá, todo a pie, con las mulas, con recuas de mulas, y esta última parte, que nos habla, precisamente, de su forma, de oración, de rezos, que hace, tanto a las personas, como a los animales, para su curación, agradeciéndole ampliamente, al zarco, ¿no es cierto?, con la despedida final, en este programa. Bueno, Juvenal, es que es importante, inclusive se me olvidaba, yo también he ido a varias fincas, donde llega una gusanera, a la finca, y se come todo ese pasto, y eso, yo voy y hago esas oraciones, y desaparece, ese gusano de ahí, de cualquier, porque eso se pasa, de potrero a potrero, y eso es preferencial, para una finca, inclusive me ha tocado, ir a otros pueblos, hasta que diga, me tocó ir a un lado de Bucaramanga, a varios municipios, me han tocado ir, y eso, yo voy, y al otro día, eso está sano, totalmente. Bueno, con la invitación, a que continúen, viendo, diálogo de la cumbre de televisión, con la cámara, de Holman Suárez, la dirección y presentación, de Juvenal, Nieves Herrera. En Mori TV, la cumbre, aquí, te mostramos, lo mejor de nuestra sociedad, en la cumbre, te presentamos, lo mejor de nuestros paisajes, la cumbre, estamos orgullosos, con lo mejor de nuestra región, la cumbre, somos, el fruto, de nuestro trabajo, la cumbre, solo aquí, en Mori TV, tu canal. ¡Suscríbete al canal!